Para tener una vida libre de violencia y construir un mundo en el que podamos vivir sin miedos. Si nosotras paramos, separe el mundo. 8 de marzo, plantón de mujeres. Si nosotras paramos, separe el mundo. Ven este 8 de marzo a las 9 de la mañana a la Asamblea Nacional. ¡Te esperamos! Asamblea Nacional, la casa de todos.